Está mal ¿Qué mejor que salga? Señores, estamos en Cuéntamelo con mi hermano Panky Soto Brother, ¿cómo estás? Bien, bien Oye, nada más te veo allá haciendo el recorrido que aprovechaba ahora Porque hay que darle la ayuda a la gente de Rayhan No, yo voy a todos los lugares que me invitan Eran tu culo porque nos queremos vos, re, ro, belleza No duerme Eso es una estrategia que hemos desarrollado el primer día Siempre estar participando de las actividades del circuito ¿Cómo vas a decir? Cuando estamos invitados, no vamos Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Vecinos te vemos, la casa de Panky está en la luz y apagada y todo No, 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 es que No hay nada, estamos haciendo el recorrido No, no, estamos en la calle Siempre le hemos dicho a la policía de tránsito Un reten en la curva de Chapal es peligroso En ninguna parte del mundo veo que se haga un reten en una curva De verdad Entonces los inteligentes de tránsito siempre hacen Y es una loma en bajada Y se da este lamentable hecho Creo que hay que hacerle un llamado a las autoridades en Arraiján Yo siempre he pensado que los objetivos de hacer un reten Sobre todo es tratar de resolver un tema Cuando se ha dado un hecho delictivo Por ejemplo, un robo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Es algo sobre pizza? Dios, qué bárbaro Trates de cercar al maleante ¿En serio? Para poderlo capturar Pero a veces yo percibo que hay ciertos retenes que tienen otros propósitos Y que al final no responden a lo que la norma señala sobre cómo debe hacerse un reten La licencia Repítelo La licencia Guau, ¿cómo así? Cuando no hay tranque Vienen los retenes a hacer tranque La policía llueve En los bomberos no escampan En el cuartel de Juan de Montenay El cuartel de Juan de Montenay Se pasa en el mejor super Que hay en el super 99 Que arrastrada me acabo de dar, brother Esto dio un fuego y llamaron Y no había carro de bomberos En el cuartel de bomberos de Juan de Montenay Es que lo malo de Arreiján es que todavía tiene una infraestructura Como si fuéramos un billorrio Y ya somos una ciudad ¿Qué? Es un distrito grande Hay que cambiarle esa mentalidad a las autoridades, a todos Tu glorioso partido panameñista Ya se están preparando Por un lado está Chelecu Que está en su esquina Tiene a Alemán El ministro alemán Buen ministro Y Jorge González Que no es ministro Pero es secretario de Meta Por el otro lado está Blandón ¿A quién vas a llevar Arreiján? Los invito el día domingo A las 3 de la tarde En Juan de Montenay Vamos a tener una reunión Con el futuro presidente ¿Qué? Bueno, eso todavía no se ha formalizado Pero sinceramente creemos Que es una buena propuesta Va a estar ahí Va a estar José Isabel Blandón Futuro presidente Bueno, él lo tiene que anunciar No, no, no Fuera Tiene que anunciar Pero ojalá que ya arranque Con toda la fuerza necesaria El eslogan Arreiján con Blandón Dios 100% Vamos a dejarlo ahí Creo que esto Que son dos buenos candidatos Yo creo que el partido Necesita Este tipo de dirigencia Líderes Que puedan mejorar ¿Cómo vas a decir? Vamos a apoyar a Blandón Cuando empiece Y arranque esta vaina Como Dios manda Exacto Vamos a meterle todo el cariño Para que la propuesta Coja fuerza Y podamos presentarla A nivel nacional ¿Cómo? ¿Y quién dijo eso? No me digas que varia ¿A qué hora es el domingo A las 3? Vamos para confirmar Un local que queda Al lado del Super 99 De Juan de Montenegro Por favor El mejor Supermercado del mundo Viene la campaña Hay que ayudarlo jefe Hay que ayudarlo Ahí se dio la Chao